Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Agua alcalina o agua ácida? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Bueno, quiero hablarte de un tema que algunas personas nos han escrito a Metabolismo TV, porque usted puede hacer comentarios aquí en Metabolismo TV a la parte de abajo, usted puede hacerse miembro de Metabolismo TV aquí a la parte izquierda que recibe unos videos especiales, pero algunas personas nos han preguntado sobre el beneficio o no beneficio de la agua alcalina, me gusta contestarlo. La contestación es, para algunos es beneficioso y para otros no es beneficioso, fíjese. Desde que se descubrió que todos no somos iguales, se sabe que la dieta para todos no puede ser iguales. La misma dieta para todo el mundo no funciona, de hecho no existe eso que llaman la dieta balanceada, eso no existe, eso es una mitología griega. No puede existir una dieta balanceada porque todos nosotros no somos iguales. Lo que es balanceado para uno no va a ser balanceado para el otro. Por ejemplo, ya se sabe que el sistema nervioso está dividido en dos partes y que el sistema nervioso, sistema nervioso autonómico, que es el sistema nervioso central del cuerpo, lo automático, porque usted nunca está pensando si su corazón está latiendo o si usted está respirando o si el intestino se está moviendo, todo eso está pasando automático, ¿no? Pues ya se sabe que el sistema nervioso autonómico controla el metabolismo del cuerpo, por lo tanto todo lo que afecte al sistema nervioso va a afectar el metabolismo también. Entonces, algunas personas nos han preguntado sobre el agua alcalina. El agua alcalina es, hay unas máquinas en el mercado que son de origen japonés donde filtran el agua y la convierten en agua alcalina. La forma en que se hace el agua alcalina es que se le remueven algunos de los pedazos, de los iones. Iones es la parte que compone una molécula de los átomos, remueven iones de hidrógeno. El hidrógeno es lo que hace que el agua sea más ácida. Cuando algo tiene acidez es porque tiene mucho hidrógeno. Cuando algo es alcalino es porque tiene poco hidrógeno. Esa es la simpleza detrás de la cosa. El agua alcalina, algunas personas han visto que les mejora la salud, que les da más metabolismo, que les ayuda a dormir, todo ese tipo de cosas. Sin embargo hay otros que tomamos agua alcalina y nos ponemos graves. Entonces por eso es que no aplica para ambos. Naturalmente los que venden por ahí las máquinas de agua alcalina dicen que es bueno para todo el mundo, pero no existe tal cosa como bueno para todo el mundo y de eso es que les quiero hablar. Fíjense. Cuando hablamos de las máquinas de agua alcalina que son, inclusive hay sitios que venden el agua, ¿no?, pues son máquinas como esta. Es una máquina que tiene por electricidad, divide los átomos del agua y los pasa a una reserva donde básicamente lo que saca es un agua que llaman agua alcalina. Esa agua alcalina pues se pide en distintos tipos de pH. pH es el valor de hidrógeno que tiene, pH quiere decir potencial y la H es de hidrógeno. O sea que cuando hablamos de pH estamos hablando de potencial de hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno existe en la porción de ese agua que está ahí, no? Básicamente el agua alcalina pues algunas personas han visto que les da un beneficio espectacular y otros sin embargo se ponen a tomar agua alcalina y se sienten ahhh horrible. Ahora quiero explicarles por qué. Fíjense. Vamos un momentito a la pizarra para que lo entiendan. En el libro El Poder del Metabolismo, ya sea el libro original, se explica el sistema nervioso en el capítulo que se llama Todos no somos iguales. Esto fue un descubrimiento bien importante porque le permite a usted variar y ajustar la dieta al tipo de cuerpo que usted tiene porque la misma dieta para todo el mundo definitivamente que no funciona. Aquellos que tienen el libro original de México, pues van a ver también que estamos hablando de Todos no somos iguales y del mismo tema. Ya sea en la versión original o la versión mexicana o en las próximas versiones que vienen de Colombia y Venezuela, como quieras siempre vamos a estar hablando de la parte de que todos no somos iguales y de la misma forma que un carro corre con gasolina y otro con diésel y usted no puede correr el carro de gasolina con diésel y el de diésel con gasolina, pues de esa misma forma la dieta para todos no puede ser igual. Ahora volviendo al tema del de gasolina este es el asunto, fíjense. El sistema nervioso central que es automático se divide en dos partes. Está la parte que nosotros llamamos sistema nervioso pasivo que es el que tiene que ver con la digestión y reparación y está la parte que nosotros llamamos sistema nervioso excitado que tiene que ver con acción, digamos correr o pelear. Algunos de nosotros tenemos más activo el sistema nervioso pasivo y algunos de nosotros tenemos más activo, más dominantes del sistema nervioso excitado. Por lo tanto, estos cuerpos se comportan distinto y el tipo de alimento para cada uno es distinto. Por ejemplo, se sabe y hemos podido comprobar que los que somos de tipo de sistema nervioso pasivo como yo, pues somos bien carnívoros de carne. Mucha carne roja nos cae espectacular de bien. Se sabe que el que tiene el sistema nervioso excitado puede comer carne, pero tiene que ser carne blanca, pollo, pavo o pescado y no le puede dar muy duro a la carne roja porque entonces lo afecta, lo excita demasiado y básicamente estas personas necesitan mucho más vegetales, vegetales, ensaladas. La persona que tiene un sistema nervioso pasivo pues tiene una digestión bien fuerte y puede comer hasta piedras a cualquier hora y la persona que tiene un sistema nervioso excitado tiene una digestión bien delicada. Las comidas le caen mal por la noche, las especias a veces se le molestan. Generalmente los que tienen sistema nervioso pasivo padecen de baja presión, baja presión arterial. Por lo tanto adoran la sal. Casi todos los que somos pasivos nos encantan las cosas saladas. El que tiene sistema nervioso excitado padece de alta presión. Por lo tanto somos más amantes de minerales como el potasio y el magnesio que precisamente es lo que contienen los vegetales y ensaladas. Los vegetales y ensaladas no contienen sal, contienen potasio y magnesio y la carne tiene mucha sal, ¿no? Así que fíjense como cada sistema nervioso es distinto. Ahora, sobre el tema del agua alcalina pues se sabe por ejemplo que el cuerpo del excitado es un cuerpo bien ácido y el cuerpo del pasivo es un cuerpo bien alcalino que es el contrario de ácido. O sea, el cuerpo de una persona que tiene un sistema nervioso excitado es un cuerpo ácido y a veces usted ve que hasta las prendas se le manchan y tiene mucha acidez y puede padecer de acidez estomacal. El cuerpo de la persona que tiene un sistema nervioso pasivo es un cuerpo alcalino que es el contrario, es el contrario de ácido. Ahora, el agua alcalina, ¿a quién le viene bien? ¿A qué no adivina? Ya yo sé que adivinaron. El agua alcalina le viene muy bien a los excitados. Por ejemplo, todos los excitados que yo conozco, algunos de ellos que han descubierto el agua alcalina pues usan agua alcalina y eso les baja las revoluciones porque el problema de este sistema nervioso excitado es que no puede ni dormir y padecen de insomnio y todo porque está demasiado excitado. El pasivo necesita todo lo contrario. Necesita ácido. Necesita algo para que lo mueva. Así que si se le ocurre la idea o alguien le ha hablado de agua alcalina, sepa que realmente solamente va a beneficiar a aquellos que tienen un sistema nervioso excitado, que es un sistema que tiene una digestión débil, que le caen más las grasas porque la grasa es ácida, que le caen más las carnes rojas, que no puede comer tarde por la noche y que tienen a veces hasta problemas para dormir. Así que si le interesa probar el agua alcalina o alguien se la está vendiendo, sepa que si tiene un sistema nervioso excitado le conviene y si no, no, porque si alguien es pasivo y toma agua alcalina se va a poner sin energía. Y esto lo hablamos porque la verdad siempre triunfa.